Mariposas Quedó de por vida Ya pateamos las tierras Del camino El universo Es mi destino Comparado Con lo que me das Voy a existir Sin descansar Es una historia Sin final Mi amor es sobrenatural Mariposas Cuando estoy contigo Vuelan de mi ombligo hasta ti Son tantas cosas Las que harás Nacer en mí Quiero que mi vientre sea lindo Siembra tu ternura en mí Son tantas cosas Las que haré crecer en ti Caminando Hicimos el camino Que hasta el futuro Adivinó Yo no doy puntada Sin verdad Voy a existir Sin descansar Es una historia Sin final Mi amor es sobrenatural Voy a existir Sin descansar Sin descansar Es una historia Sin final Mi amor es sobrenatural Sobrenatural Oh uh 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 uhы I was not born Uh 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 Un día por toda una vida. Yo no soy de letras y no sé por dónde comenzar, pero intentaré hacer lo imposible para poder-me expresar. He llegido un montón de poemas y no sé cómo explicar la ilusión que a mí me envuelta ser pedrida que te lleves. Raquel, hoy es un gran día. Per això duc jockey gran, de girassols i flors blanques, símbol de felicitat. L'Edu a l'altar t'espera, nerviós per veure't entrar. Per la porta de l'església, doncs no el fem impacientar. Jo no soc de lletres i no sé per on començar, però avui és un gran día i m'he salut a inspirar. Tinc aquí unes lletres que també et vull entregar. Resulta que és el poema que t'acabo de recitar. Siento algo en ti, algo entre los dos, que me hace insistir cuando miro en tus pupilas, sé que Dios no dejó de existir. Ahora tenéis que entrar conmigo en la iglesia, lo veis, ¿no? Delante mío. ¿Sí? Pues tengo una cosita para vosotros, ¿vale? ¿Vale? Tienes que ir con el cestito y ir tirando los espetalos. Y para ti, como ya eres una casi mini novia, un mini ramo, ¿vale? Sí, 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 sí. No siento algo en ti. No siento algo en ti. No siento algo en ti, algo en ti. No siento algo en ti. Gracias por ver el video.